¡Vuelve los pies, vuelve los pies! ¡Venga, negra! ¡Fuerza! ¡Viva y viva! ¡Cállate que está perfecto! ¡Venga! ¡Venga! Cuidado con la culebra que vuelve los pies ¡Venga! ¡Venga! Cuidado con la culebra que vuelve los pies ¡Venga! ¡Venga! Fuerza o culebra que vuelve los pies Muerdanos Muerdanos Se escucha fuerte el aplauso, me cayó, vamos Dos, uno Se la lleva, tú va